Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy siguiendo en la lista de reproducción de Coinspiracy les traigo esta entrega acerca de las grandes intenciones reales del Fondo Monetario Internacional por empezar ya la regulación sobre el mercado cripto y no como un proyecto a mediano y largo plazo, sino como algo inmediato y lo han puesto en orden de prioridad de su agenda política en los primeros lugares antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like no saben cuánto me ayudarían en la divulgación y el crecimiento del canal con solo darle un like porque los algoritmos de YouTube a los videos que no tienen ni un like no los promocionan y eso es lo que está pasando con muchos canales de contenido de valor cripto que no se les da el apoyo por parte de la audiencia bueno, empecemos con contarles, les quiero contar como llegué a esta información revisando un poco el portal del Fondo Monetario Internacional que coloque dentro del buscador regulación cripto y me encontré con este intento o esta nota del 26 de septiembre que es el objetivo primordial de desarrollo de este video, del contenido de este video aquí podemos descargar el PDF en el cual está toda la información se los dejo en el enlace de referencia al video y es este el documento que es entregado en ese enlace he estado revisándolo con detenimiento y realmente es preocupante el tema porque ya le han dado una prioridad alta y este es un documento del primer acercamiento del alcance de esas regulaciones y la manera en que se va a efectuar y vemos que están aliándose varias instituciones de supervisión, de control, de regulación a nivel mundial y están compartiendo información de varias fuentes para poder tratar de acortar la distancia entre el desarrollo de todas las empresas que están trabajando en blockchain y los marcos regulatorios que realmente se han quedado rezagados tienen gente muy poco técnica, muy poco capacitada y ellos son conscientes de eso y se han dado cuenta que tienen que cerrar esa brecha que hay entre el mundo de los desarrolladores cripto y el marco regulatorio porque si ellos no entienden cómo funciona el mundo cripto no sabrán cómo regularlo y cómo ponerlo en cintura que es lo que quieren el objetivo principal de este video pues es mostrarles esta intención esto es de septiembre de 2022 es muy reciente no tiene ni un mes y este es el International Serial Book Number para que ustedes lo puedan descargar yo se los dejo en el enlace en la descripción del video y para ello quise hacer esta presentación en la cual resumo todo el contenido de la investigación porque es bastante denso son muchas referencias como ustedes lo pueden ver aquí esta es la primera página pero tenemos varias referencias esta es la página principal en la cual se establece como la intención y les comparto básicamente cuáles son las principales motivaciones ellos dicen que los criptoactivos han estado existiendo por más de una década pero solo hasta ahora están reuniendo los esfuerzos para regularlos y lo han puesto en la cima de la agenda política esto se debe en parte a que solo en los últimos años los activos criptográficos han pasado de ser productos especializados en busca de un propósito a tener presencia más dominante como inversiones especulativas frente a otras monedas débiles e instrumentos de pagos potenciales aquí empiezan ya a detallar como la temática y la problemática por decirlo de alguna manera el uso real que se le está dando por qué ha sido tan difícil regularlo ellos aquí expresan sus propias deficiencias su falta de conocimiento su falta de dominio es una tecnología que avanza a pasos agigantados y las regulaciones, los marcos regulatorios y la capacidad de entender lo que se necesita regular en manos de las instituciones que emiten este tipo de regulaciones es bastante lento aquí vemos también que se han apoyado de previos intentos que ha hecho la Organización Internacional de Comisiones de Valores o por su sigla IOS con inglés también la Junta de Estabilización Financiera y algunas otras instituciones que quieren básicamente tener o establecer un marco regulatorio global donde se le pondrá orden al mercado cripto y esa es como la intención por eso es que el Fondo Monetario Internacional está pidiendo una respuesta global coordinada con todos estos entes intersectoriales y pues yo lo que he hecho es entrar a la mayoría de los enlaces que ellos promueven donde encuentran estudios previos avances previos intentos de revisión del tema por parte de otras entidades aquí encontramos también a la FSB que es la Financial Stability Board otra institución de carácter gubernamental que ha estado tratando de mirar las implicaciones y cómo altera la estabilidad de los mercados financieros el mundo cripto como se los decía en el video anterior el BlackRock y toda la industria bancaria ya se han dado cuenta que tienen que ponerse muy atentos y socavar la libertad la descentralización del mundo cripto para retomar el control y hacerse al manejo de todo el entorno de todo el ecosistema cripto es muy importante que nosotros como inversores como usuarios conozcamos estas tendencias y nos enteremos de hacia donde van miren este otro documento que sacó la FSB que dice acerca de los riesgos que están generando en la estabilidad del sistema financiero global la incursión de las criptos y cómo hay algunos países que están dándole rienda libre o vía libre al desarrollo de proyectos blockchain sin tener ni siquiera el conocimiento dicen ellos para entender qué es lo que están haciendo también hablan de los riesgos de la descentralización de las finanzas descentralizadas y realmente el sin sabor que deja este documento la intención los intentos fallidos de otras instituciones es que ni siquiera entienden el alcance la dimensión el objeto del mundo cripto de la descentralización y si y mi conclusión así empezando el documento es diciéndoles a ustedes si no encuentran la diferencia entre un scan del mundo real porque los bancos la reserva fraccionaria que usan para crear dinero de la nada es el mayor scan que podemos encontrar entonces realmente es tan absurdo que intenten regular algo que es regulado per se y no se concentren en regular lo que tiene en crisis financiera a todo el mundo que es la desregulación bancaria el abuso por parte de los entes de control y por parte de las familias que controlan la banca a nivel mundial y quieren intentar socavar cualquier intento valga la redundancia de libertad a través de una descentralización de nuestras finanzas como lo es la blockchain y el mundo cripto de algunos proyectos que realmente tienen eso como su objeto social pero esto nos permite a nosotros dimensionar el alcance que tienen ellos lo que quieren hacer y como están sumando instituciones financieras instituciones de gobierno instituciones de regulación para aunar esfuerzos y no pisarse el trabajo entre unos y otros sino colaborar y haciendo un esfuerzo mancomunado entre todos lograr el objetivo que es meter en cintura a las criptos estos son otros de los enlaces que ellos citan en sus propios documentos aquí por ejemplo muestran su gran preocupación por los exchanges centralizados que están tomando un crecimiento vertiginoso y señalan obvio está dentro de la mira el exchange más grande que se visualiza en las estadísticas que es Binance con un movimiento de 18.84 billones de dólares por día estos estos de los exchanges de mayor movimiento de volumen en 24 horas a con la fecha del 29 de septiembre de 2022 miren que estos análisis los hacen muy cercanos a la fecha actual entonces aquí vemos que esta es una problemática a la cual tenemos que prestarle atención yo veo que la gran mayoría de canales cripto están hablando siempre de noticias del bitcoin que sube que baja las cripto noticias pero no estamos viendo lo macro que como nos puede impactar como nos puede manipular la banca mundial y como ellos están haciendo el control de todo el espacio cripto como se los comenté en el video anterior de la conspiracy que está haciendo blackrock con con el manejo turbio silencioso y de miles de o con billones de dólares porque tienen liquidez ilimitada ellos podrían comprar 50 veces el número de bitcoins que hay en este momento circulando en el mercado tienen el músculo financiero para hacerlo pero si nosotros entendemos cómo funciona la verdadera blockchain que es la de bitcoin la descentralización real que es la blockchain de bitcoin y entendemos cómo podemos protegernos de este atropello pues vamos a tener más control de nuestra economía y de nuestro futuro financiero si esto no se da si no entendemos la base no entendemos el corazón de cómo opera todo y sólo nos vamos a dedicar a en dónde consigo el apy más alto o el apr más alto o dónde puedo hacer 10 dólares 20 dólares al día estamos perdiendo el norte mi invitación es concentrarse en entender lo macro y partir de lo general en lo particular lo general es para dónde va el mercado cripto quién está detrás de su control cómo podemos tomar medidas nosotros como inversores pequeños y cómo ellos están intentando con una agenda oculta manipular y controlar todo el ecosistema estos son otros enlaces de otras instituciones como la IOSCO que es la International Organization of Securities Commissions que ya en este año emitió otro documento que habla sobre las pautas y los criterios que se tienen que tener para la regulación del mercado cripto entonces también se los dejo en los enlaces de descripción de este video hay muchos sitios como este otro que es el el análisis de los cambios en la estabilidad del sistema financiero a causa del mercado cripto este es otro documento que se los voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan ver y los marcos regulatorios que ya han venido intentando hacer esta es la Financial Conduct Authority si ustedes se dan cuenta son muchas instituciones que se están aunando y están sumando esfuerzos y que ya el trabajo que habían hecho estas agencias o estas instituciones se está correlacionando para no empezar desde ceros el Fondo Monetario Internacional le ha solicitado la ayuda a todas estas instituciones para que le ayuden le presten recursos estudios de todo lo que hayan hecho todo lo que hayan levantado la información los datos las encuestas las conclusiones y se lo compartan a ellos para que puedan hacer su propia intento de regulación aquí también les dejo los enlaces en la descripción del video miren la cantidad de documentos que han generado desde el 2015 en adelante con todos estos intentos de buscar la manera en que pueden regular el mercado cripto entonces para no extenderme contándoles todo esto hice esta pequeña presentación en la cual estoy compartiéndoles va a ser un poquito larga les comento desde ya pero bien vale la pena porque aquí vamos a poder ver el panorama general de lo que han avanzado los logros si se le puede decir de alguna manera que han encontrado los hallazgos y las directrices principales con las cuales quieren empezar a establecer este marco regulatorio para el mercado cripto entonces ellos tienen estas seis grandes categorías en las cuales concentrar la regulación del mercado cripto la primera van a ser categoría son los NFTs la segunda va a ser todo lo que se refiere a tokens de seguridad o privacidad si en la tercera categoría los utility tokens que ahí nos damos cuenta que ni siquiera comprenden bien la diferencia entre uno y otro y los tratan a veces como si fueran productos separados pero bueno esto nos beneficia y nos da unos añitos de más mientras que ellos se ponen a la par del concepto la tecnología la usabilidad etc la cuarta gran categoría es todo lo que tiene que ver con cripto activos sin respaldo lo llaman ellos realmente a mi me parece tan cínico decir que los cripto activos no tienen respaldo cuando las monedas fiat no tienen absolutamente nada de respaldo cuando ellos imprimen dinero de la nada gracias a la reserva fraccionaria o sea realmente es irónico y es hasta cínico esa esa postura pero bueno mi intención no es entrar en dilemas sino contarles lo que ellos están viendo y mostrarles lo que encontré en los hallazgos de los documentos que revisé entonces aquí en la cuarta categoría que es a la que más le prestan atención que es donde está el bitcoin entonces es el uso de la descentralización es lo que los tiene bastante inquietos molestos preocupados porque es algo que no regulan no controlan no monitorean y cuando algo se les sale del control por eso el Fondo Humanitario Internacional está tan angustiado por esto porque ellos no tienen la forma de ver lo que está sucediendo cómo está sucediendo cómo está creciendo cómo se está actualizando esta tecnología y hacia dónde va entonces ellos también ven que hay unos unas limitantes y unas limitaciones para poder estar mirando y regulando estos mercados y que no tienen la trazabilidad no pueden ver hacia dónde va entonces en algunos de los documentos que le di hablaban de que estaban ciegos frente a los desarrollos tecnológicos y los crecimientos la quinta categoría y es con la que empiezan con la que piensan empezar las regulaciones con las stable coins y bueno a mí me parece que eso sí está genial que lo empiecen por ahí porque hay demasiada tela para cortar perdón pero si no logran entender qué es una stable coin cómo funciona qué tipos de stable coins existen veo muy complicado al comienzo de este marco regulatorio aquí ellos ni siquiera entienden cómo funcionan las monedas algorítmicas las monedas con con respaldo en fiat en bonos del tesoro y no se han dado cuenta que el mismo ethereum que ellos defienden o están representando a través de algunas instituciones y el USDC que es el que está manejando BlackRock a través de la compañía Cycle son las que primero deberían meter en cintura y ahí es donde deberían comenzar antes de ponerse a hacer alguna otra cosa y a armar ruido deberían empezar por ahí y el último aspecto son las monedas digitales de bancos centralizados por sus siglas CBDC entonces que ellos consideran el mecanismo real para empezar por ahí entonces nada estas son las seis categorías con las que piensan establecer el marco regulatorio para empezar con ya una regulación en serio sobre el mercado cripto que otros aspectos han estado revisando han visto el criptomarket cap en billones de dólares en estos últimos años y tienen esta tabla que la encontré en uno de los documentos en pdf que les dejo los enlaces en la descripción del video que habla que el Fondo Monetario Internacional desde 2021 identificó el incremento en la correlación entre los cripto assets y los instrumentos financieros del mercado de los diferentes mercados de valores entonces ellos empezaron a dar cuenta que cuando subía el Nasdaq el estándar Ampurs 500 subía el Bitcoin y cuando bajaban estos estándares también bajaban sobre todo el Bitcoin entonces esto les preocupa muchísimo esta correlación entre los activos financieros y los criptoactivos y esto también es lo que quieren empezar a estudiar por qué está sucediendo de esta manera otro aspecto que estaban revisando es la adopción por parte de los países del tema cripto y aquí vemos como los países tercermundistas los países como Latinoamérica África la India los países donde la banca es más despiadada más corrupta desregulada totalmente abusiva pues es donde los ciudadanos tienen que encontrar una manera más honesta legal y digno de manejar sus recursos de no invertir enormes cantidades en servicios financieros como sucede por ejemplo en toda Latinoamérica que el solo el solo hecho de tener una cuenta bancaria ya sea de ahorros o corriente significa unos fees mensuales enormes y por cada transacción que perdón por cada transacción que uno hace le están cobrando enormes costos financieros que son absurdos entonces esta es la explicación de por qué en el mundo este es un análisis que se hace de 2020 para acá gracias al portal de estatista que nos muestra como la adopción del del mundo cripto o de las de las criptomonedas es directamente proporcional a el abuso de los sistemas financieros y eso es lo que deberían ver antes de ponerse a hablar estupideces los del Fondo Monetario Internacional si ustedes lo ven esta es una clara señal de cómo viene de mayor a menor de acuerdo al abuso de los sistemas financieros vemos como Nigeria Vietnam Filipinas Turquía Perú Suiza India China aquí hay un caso interesantísimo de ver Suiza muy al contrario de lo que la gran mayoría de nosotros creemos que es donde está la banca mundial los mejores bancos los asesores financieros y de evasión de impuestos para las grandes fortunas más altos del planeta es un país donde se está adoptando se está recibiendo y se está gestionando proyectos cripto de una manera como en ninguna otra parte son el único país que ya tiene una regulación que favorece el desarrollo de proyectos basados en cripto y hay un documental de Meconomy que se los dejo en la descripción para que lo revisen que ahí lo explica muy bien es la excepción a la regla si ustedes ven de los países de primer mundo el único que está ahí es Suiza y luego viene China pero ya está en los últimos lugares Estados Unidos Japón y México pero aquí para abajo es puro Latinoamérica África y los países tercermundistas entonces con solo analizar esta gráfica uno ya podría decirle los del Fondo Monetario Internacional no sean tan estúpidos porque la respuesta la tienen enfrente de ustedes la adopción del mercado cripto es una respuesta a la falta de confianza en el sistema financiero tradicional a la falta de confianza en los gobiernos a que ya estamos cansados de que nos roben nos abusen nos estafen secuestren nuestro dinero nos paguen intereses y rentabilidades de mierda perdón por la expresión pero es así y que el ciudadano de a pie ya no está conforme con eso y que queremos un cambio entonces si lo vemos en el detalle de estas gráficas los datos usados en por por para este intento o este proyecto mejor de de regulación ellos también hacen como cuando usted va a colocar un anuncio de publicidad dentro de google o facebook o youtube cualquiera de ellos ellos también se apoyan mucho en los datos y tienen rasgos de segmentación como la edad los ingresos la ubicación geográfica el acceso a tecnologías móviles el acceso a historiales de crédito el acceso a computadores al género etc entonces acceso a información es lo que tienen pero no tienen alguien inteligente que sea capaz de tomar esos datos y modelarlos para poner en práctica ese 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 proyecto entonces aquí vemos como los intentos de hacer estas regulaciones empezaron desde el reino unido en el año 2018 este fue el primero miren en el reino unido se intenta por promover la regulación del mercado de los criptoactivos y se establecen como unas directrices singapur en este año también en enero intenta lanzar como esa iniciativa a nivel de país que no ha surgido con nada o no se ha concretado en nada y el tercer país es España que también en enero de este año propuso ese marco regulatorio dentro de su la comisión de valores y de el manejo de los de las finanzas miren estos datos tan interesantes que los tienen ellos en sus propios documentos y es como si no los vieran o sea es realmente absurdo lo que pasa ahí aquí vemos que el cripto el desarrollo de los mercados de criptoactivos y sus ecosistemas nos muestra como por ejemplo la primera gráfica que tengo acá nos muestra el incremento en el uso del bitcoin miren aquí lo podemos ver en rojo esta área en rojo es el incremento en el uso del bitcoin y la capitalización de mercado del bitcoin cuando nos referimos a uso obvio directamente proporcional a la capitalización de mercado y gracias al aumento del uso y el aumento de precios se ha visto un incremento sustancial y diametral de la capitalización de mercado aunque vemos como las ballenas de bitcoin manejan esto a su acomodo y cuando quieren sacar utilidades la sacan y cuando quieren hacer que el precio vaya para abajo lo hacen pero esto no significa que no haya un market cap aquí interesante y son billones de dólares entonces también vemos como en verde se encuentran las stable coins que han tomado un protagonismo enorme porque hay mucha gente que quiere evitar la volatilidad del mercado cripto pero pertenecer o beneficiarse de los movimientos del mercado cripto entonces lo hacen a través de las stable coins aquí vemos también el aumento de tether en el uso los smart contracts y otros otros productos del mercado también vemos las liquidaciones de futuros que para mí lo que realmente ha impactado dolorosamente al mercado cripto son los futuros siempre he dicho que un mercado sobreapalancado que permite generar un dinero con un apalancamiento de 10x 100x está condenado a generar una fractura en la razón de ser y el corazón o el núcleo del mundo cripto esa es la forma más directa de apoyar la propia implosión del mercado cripto participando en los futuros precisamente por eso yo no creo en los futuros no participo en ellos el mercado cripto es supremamente interesante como para malgastarlo y dañarlo de esta manera si uno mira la historia y aprende de ella pues no está condenado a repetirla pero el que no conoce la historia está condenado a repetirla cuando uno mira todos los mercados que sacaron productos sintéticos o derivados o futuros se puede dar cuenta que son mercados que ya fueron totalmente maltratados la pérdida de confianza y el interés es dramática y son mercados que se echaron a perder también le prestan muchísimo atención a las stablecoins por eso les decía hace un momento que es como el primer aspecto de los seis aspectos que quieren empezar dentro del marco regulatorio a tratar y quizás lo que llamó poderosamente la atención y que lo usan como un pretexto pero nunca lo han investigado si lo investigaran encontrarían que BlackRock Citadel Circle son los principales gestores de toda la debacle que ocurrió con las stablecoins de Terra Luna con esto no estoy defendiendo a Dow One el creador del proyecto puede que él tenga participación no sabemos pero si es un claro hecho que para los intereses de USDC las stablecoins de Terra Luna era un un enemigo acérrimo y una piedra en el zapato que tenían que controlar era el principal enemigo del mercado y en el video anterior lo expliqué si aquí vemos los miles de millones estos son billones de dólares en porcentaje vemos como Tether tiene la gran mayoría de la torta del mercado y USDC es el segundo en categoría pero en esta gráfica faltó incluir a USDC obvio no lo incluyen por temas de manejo y de no generar suspicacias y sospechas pero USD le estaba arrasando el mercado tanto a USD como a USDC era la stablecoin más usada en el mercado de DeFi y en la gran mayoría de los exchanges tenían una usabilidad enorme por eso era era el enemigo interno vencer y por eso se gestaron pues todas estas conspiraciones para hacerlo caer y lo hicieron caer porque no les convenía que se siguiera incrementando su usabilidad su reputación y la competencia que les estaba haciendo a las 12 stablecoins manipuladas por ellos otro aspecto que están revisando acá en estas gráficas es el total del valor bloqueado en los mercados de DeFi recuerden que DeFi ha sido bastante golpeado por ataques de hackers que para mí también eso es parte del complot de generar miedo sospecha porque si ellos tienen datos para mostrar decir se han robado más de 2.2 billones de dólares en ataques a DeFi en los últimos dos años hay que regularlo ¿me entienden? entonces para mí no es nada no sería nada raro que los hackers que están promoviendo estos ataques estén siendo patrocinados de alguna forma o premiados de alguna forma por el Fondo Monetario Internacional por BlackRock por todas las instituciones que les conviene que todas estas noticias se esparzan generen miedo generen incertidumbre y con eso fácilmente logran la aprobación de una regulación entonces si vemos en los exchanges descentralizados se ha movido un gran núcleo en la franja roja es el movimiento de todos los exchanges descentralizados la franja verde es el crédito y el azul son los otros que ahí pues entrarían Smart Contracts y DApps pero el grueso es que se ha movido aquí desde diciembre del 2020 digamos desde septiembre del 2020 hasta septiembre del 2021 que va a este estudio la franja roja nos dice gráficamente el poder de DeFi los cambios en la estabilidad del sistema financiero a los que ellos se refieren que han impactado que han sido impactados por el mundo cripto y por la usabilidad del mundo cripto son estos cambios a nivel macro financiero el uso de las stable coin y todos los ecosistemas cripto y pues se fijan en estos principales aspectos por ejemplo con los ecosistemas cripto pues están viendo que hay riesgos operacionales de ciberseguridad y cibercriminalidad la integridad de los mercados se ve afectada y la disponibilidad y la transparencia de esos datos y que supuestamente fomentan cambios en las actividades de de las fronteras si que es más fácil comerciar o mover dinero entre las fronteras de los países con respecto a los stable coins ellos están viendo que es urgente emitir regulaciones tanto globales como locales porque pues ya se está viendo una usabilidad grande de las stable coins y ellos aprovechan esto para meter sus sus cibis sus monedas digitales globales como lo como es la intención y se los contaba en el video anterior y a nivel macro pues ellos hablan de la criptoización si el flujo de capital y las restricciones la política monetaria de transmisión y la la disrupción de la banca que vemos aquí también que es bastante interesante la capitalización de mercado con respecto a la volatilidad de los mercados entonces en rojo vemos la volatilidad que ha tenido una chip coin como doge coin versus la estabilidad que ha tenido bitcoin mirenla en la sola gráfica se puede apreciar la estabilidad que ha tenido bitcoin y la extrema volatilidad que ha tenido la chip coin de Elon Musk dos coin las meme coins miren como ha subido y como ha bajado son esta sombra rosada que se ve al fondo entonces eso supuestamente es otro argumento que ellos utilizan para justificar la regulación y en medio de todo pues eso realmente se da por la falta de ignorancia y por el FOMO por la falta de información perdón por la ignorancia y por el FOMO realmente es falta de cultura de inversionistas de revisar muy bien un criptoactivo como funciona para que sirve que utilidad tiene y esto pues es indiscutible las masas mueven los mercados y pues uno no puede pretender que la masa se prepare estudie indague revise y invierta con criterio eso no es diferente muy difícil de que pase también se se centran en los préstamos promedio de préstamos que se han hecho sobre la stablecoin de USDC como les decía en el video anterior de Coinspiracy la forma de penetrar y de adueñarse de los mercados de BlackRock a través de su stablecoin de USDC es involucrándose fuertísimo en todos los proyectos en todas las blockchains a través de DeFi de las opciones de DeFi y ahí vemos la usabilidad de USDC y la como les decía en el video anterior como USDC es el arma con la que BlackRock usando a Circle como su escudero está penetrando el uso de estas stablecoins en las diferentes blockchains y aquí vemos como por ejemplo dentro de AWE y la versión 2 de AWE se han visto estos picos super evidentes y como a través de Compound también y aquí está aquí falta Uniswap falta PancakeSwap falta DGDX etc pero esa es como la dinámica que ellos están usando volvemos al tema de las stablecoins les preocupa muchísimo pero deberían empezar por ahí pídanle a Tether y a USDC que demuestren el origen de los fondos con los que supuestamente están creando y respaldando su market cap aquí vemos que tanto Tether como USDC tienen más del 80% del respaldo de su market cap en bonos del tesoro entonces ¿de dónde de dónde se le puede dar credibilidad a estas dos stablecoins? y tanto DAI como como PaxDollar también tienen justificación de los de sus reservas por ejemplo DAI tiene un porcentaje que es alrededor del 30% en la stablecoin USDC entonces ¿qué respaldo es ese? un respaldo en Ethereum o en Bitcoin hasta podría tenerse como claro que sí es un respaldo en cripto pero en los bonos de tesoro de los Estados Unidos de la Reserva Federal que más vale el papel higiénico que esos bonos del tesoro ahí no estamos no tenemos ningún tipo de garantía entonces es importante ver también el crecimiento que ha tenido las stablecoin fraudulentas como las llamo yo y que han ido sumando market cap a punta de robos estafas imprimir dinero de la nada aliarse maquiavélicamente con BlackRock con Citadel con bueno con las compañías las megacorporaciones que manejan la banca y los mercados financieros recuerden que BlackRock es la empresa más grande del planeta si ustedes la miran por capitalización de mercado es un monstruo entonces vemos que les preocupa el tema de las stablecoin en esta tabla de CoinGecko vemos la capitalización de mercado de las stablecoin de todas y entre todas suman 148 billones de dólares 3 6 9 148 billones de dólares con un volumen con un volumen diario de más de 50 mil millones de dólares y aquí vemos por ejemplo como Tether para la emisión de este documental o este video tutorial tenía o tiene hoy ayer 12 de octubre 68 mil 433 millones de market cap vemos a TrueUSD con 908 millones de dólares aquí vemos también a PaxDollar con 916 a USDC con 45 billones es el segundo en la lista y el tercero sería Binance USD que tiene 21 billones y de ahí para abajo pues ya ustedes lo pueden ver entonces les preocupa que supuestamente no estén regulados estos instrumentos financieros que mueven tanto dinero por día aquí también vemos en esta gráfica que han enfocado como sus sus miras o sus baterías o sus cañones hacia dispararle a BUSD porque este exchange es el más grande el de mayor volumen y aparte de eso tomó la decisión de excluir a USDC de de su exchange y esto les generó una molestia significativa entonces también viendo el incremento del market cap de BUSD dentro de de este estos dos últimos años es brutal si ustedes lo ven acá en esta gráfica lo puedo se comprueba totalmente como les decía dentro de las seis los seis aspectos a regular les preocupa de sobremanera las monedas o las criptos que están enfocadas en la privacidad en la categoría de privacidad como lo es Monero Ccash Decret NuCypher Decret Orison Ergo Digibyte etc. entonces les preocupa que con estas criptos no haya ningún tipo si con Bitcoin se pueden ver las transacciones pero no los dueños o el origen de esa transacción o los dueños de esas wallets con las monedas enfocadas en privacidad así que no tienen acceso a nada entonces eso les preocupa demasiado también les preocupa el hecho de que cuando se hizo la actualización de Lightning Network se empezaron a usar encripción de datos en estas transacciones si se empezó a utilizar criptografía y aparte de eso muchos de estos grandes empresas encargadas del movimiento de Bitcoin también se dieron a la tarea de empezar a utilizar VPNs o Virtual Private Networks para evitar la censura para evitar el rastreo para evitar esta manipulación por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos que se la pasa husmeando en todas partes y están revisando cuanta conexión de un dispositivo esté pegado a Internet entonces a través de las VPNs pues uno puede ser más anónimo puede evitar ser rastreado o geolocalizado y ellos quieren meter dentro de la regulación la prohibición del uso de las VPNs esto también lo tienen que tener en cuenta ustedes y les preocupa el hecho de que aún cuando China supuestamente declaró ilegal el minado de criptomonedas específicamente Bitcoin e Ethereum en 2019 lo declaró ilegal pues si se redujo un poco ustedes lo pueden ver la brecha pero realmente China sigue siendo el país donde más se minan criptoactivos y sobre todo Bitcoin si ustedes lo ven aquí esto fue esto fue genial porque esta era la cifra en 2019 y para cuando se hizo este informe en 2021 o sea dos años después se pasó de un más o menos 70% digamos voy a trazar una línea aquí como para más o menos ubicarnos si se pasó como de un 75 75% a un 45% podríamos decir que se redujo casi a la mitad pero no se eliminó cuando supuestamente existe una prohibición de que cero minería en China pero ahí vemos como países como Kazajistán y Rusia y Malasia están minando fuertísimo Irán sobre todo miren la franja amarilla es Irán aquí encontramos a Kazajistán que es este azul pálido Rusia que es el azul el azul rey y Malasia están minando y estos son otros aquí están pues las granjas de minería enormes y los centros de datos enormes que hay tanto en Paraguay en Brasil en Islandia en en Armenia que queda ahí pegadito de Kazajistán que utilizan energía nuclear para sus granjas de minería entonces esto también les preocupa porque quieren ver cómo también se entra a regular el tema de la minería y y el uso supuestamente entre comillas de las energías del costo de energía o el consumo de energía que la minería representa yo creo que si hiciéramos obtuviéramos la cifra de cuánta energía consume la banca mundial con sus todas sus oficinas cajeros automáticos centros de datos etcétera etcétera a nivel de banca cuánta energía eléctrica consumen les puedo asegurar que son unas 500 veces lo que se genera o lo que se consume de energía la minería de bitcoin y les puedo asegurar que es muchísimo más pero eso si no lo ven y eso si no lo detallan bueno sigamos este este es como un criterio que ellos sacaron para establecer el tema de la regulación no es y eso son cuatro aspectos cuánto dinero invierto la expectativa de profit el esfuerzo que se tiene que hacer para promover los commodities o la participación de terceros y qué tan coleccionable es el para los para las empresas este este activo con base en estos que se establecieron las normas regulatorias del mercado financiero tanto de valores como de acciones como de commodities y es lo que quieren implementar en el mercado cripto pero pues obviamente se da uno cuenta con estas intenciones de que no conocen absolutamente nada del mercado cripto no lo entienden no no validen las enormes diferencias que hay entre los mercados financieros tradicionales y el mercado cripto también aquí vemos que van a centrar su atención directamente en los gobiernos que están permitiendo la adopción de bitcoin de manera masiva y como se los decía hace un momento en la otra gráfica que también es de estatista les decía que la adopción es directamente proporcional a el abuso de los bancos por parte de sus ciudadanos o de sus cuentavientes países como japón alemania francia eeuu vemos que tienen servicios financieros que no son tan abusivos como lo es en por ejemplo latinoamérica latinoamérica el abuso por parte de la banca es exagerado es un pecado yo digo que es grosero la forma en que abusan de los usuarios aparte de que no le permiten el acceso a la infraestructura bancaria a todo el mundo los pocos que tienen acceso a la infraestructura bancaria tienen que pagar enormes comisiones por estos servicios que son una mierda porque son malos son costosos son demorados hay operaciones de transferencia bancaria que llegan a durar tres días una semana o sea es absurdo y cobrando enormes cantidades de dinero por esa porquería de servicio también se han concentrado en este tipo de estudios como los que hace China que se los he compartido aquí en el video en el canal de los mercados emergentes de cómo la adopción de las inversiones en otros países que son procripto ha venido diametralmente aumentando y estas son como las conclusiones macro que que se las dejo en el documento que va a estar disponible en este pdf a todos mis suscriptores del canal de Patreon como una forma de pues compartirles todos estos hallazgos y estas investigaciones de esa manera a los que apoyan la creación de contenido si aún no se han inscrito en Patreon los invito a que lo hagan de esta manera pues apoyan la construcción y la investigación para creación de contenido de valor como este espero que esta información les ayude a ubicarse a mirar el norte el panorama y a tener como una visión más elevada de lo que está pasando con el mercado cripto y quiénes son los que quieren controlarlo la manera en que planean hacerlo y que ya están usándolas para ponerlo a prueba e implementarlo en el menor tiempo posible entonces si es muy importante que nosotros como usuarios e inversores conozcamos esto y pues nos preparemos a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos que nos vemos en la nos vemos en la chau Gracias.